Luna Creciente, el canal de la familia. ¿Sabías que la papa, o patata como también es conocida, es una de las hortalizas que más se consumen en el mundo? Pero no solo es consumida como un alimento. ¿Quieres saber cuáles son las otras bondades de la papa? Pues entonces quédate, porque hoy te enseñaré 5 asombrosos beneficios del jugo de papa. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Actúa como antiinflamatorio. El jugo natural de papa cruda tiene poderosos compuestos antiinflamatorios que lo convierten en un remedio natural contra los dolores en los músculos y las articulaciones. También ejerce un efecto analgésico que proporciona alivio ante diferentes tipos de dolores. Número 2. Estimula la desintoxicación. Los compuestos antioxidantes que se concentran en esta bebida natural son útiles para estimular la eliminación de los desechos que se quedan retenidos en el hígado, el colon y los riñones. Su aporte de fibra, vitaminas y minerales esenciales mejoran los procesos que se encargan de filtrar la sangre para remover las toxinas que viajan a través del torrente. El jugo de papa es libre de colesterol y promueve la buena circulación hacia todas las células del cuerpo, lo cual es clave para prevenir el envejecimiento. Número 3. Fortalece el sistema inmunológico. Los compuestos del zumo de papa cruda son de naturaleza alcalina y tras ser absorbidos, controlan el nivel de acidez en la sangre. Estas propiedades equilibran el pH en el organismo y disminuyen el riesgo de desarrollar varios tipos de enfermedades crónicas que suelen darse en ambientes ácidos. El jugo de papa aporta cantidades significativas de vitamina C, un nutriente asociado con la construcción y el fortalecimiento del sistema inmunológico del cuerpo, reduciendo las probabilidades de contraer infecciones virales como la gripe y el resfriado. Número 4. Combate la gota. Consumir dos vasos de jugo de papa todos los días es un remedio útil para los pacientes con acumulación de cristales de ácido úrico en sus articulaciones. Sus antioxidantes estimulan la limpieza de esta sustancia retenida en los tejidos del cuerpo, evitando que genere inflamación y dolor. Promueve la limpieza renal y previene la formación de piedras y obstrucciones. Número 5. Ayuda a la digestión. Tanto la indigestión como el reflujo ácido pueden combatirse con una pequeña cantidad de jugo de papa cruda. Basta con tomar un par de cucharadas después de cada comida para disminuir la sensación de pesadez, el exceso de producción de jugos ácidos, la inflamación e incluso para terapia alternativa de la gastritis, las flatulencias y las úlceras estomacales. Recuerda consultar con tu médico de confianza antes de seguir cualquiera de estos consejos.